La Fundación Ciudad de la Energía, con el apoyo del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, ha puesto en marcha el proyecto La Recicladora Cultural. Hoy se ha presentado en la térmica con la participación de diferentes entidades procedentes de toda España y de la empresa que lo ha desarrollado, Prodigioso Volcán. Este proyecto lo que pretende es hacer un punto neurálgico de esa conexión de exposiciones, exposiciones temporales que han tenido su vida ya útil en sus centros culturales, en sus sitios de origen, ahí han acabado y poderles dar esa segunda vida en otros lugares. Para ello, y con un presupuesto de 300.000 euros financiados a través del Instituto de Transición Justa, la térmica se convertirá durante los dos próximos años en un centro logístico de recepción de esas muestras para almacenarlas y transformarlas física y gráficamente con el objetivo de facilitar su transporte e instalación en diferentes espacios expositivos. La idea es que también los propios creadores culturales y espacios culturales, cuando ya empiezan a diseñar sus exposiciones, piensen en la idea de ese traslado, de ese reciclaje cultural y de la recicladora cultural para poder ya tener en la cabeza la importancia de esa sostenibilidad. En estos momentos ya hay 20 entidades interesadas en las muestras disponibles, que se pueden ver y descargar su kit digital en la web larecicladoracultural.es y que son una muestra de la Casa de América de Cataluña, ilustrando la ciencia de Fernando Crán, ayer, hoy y mañana sobre la transición justa, Pioneras de la Ciencia y del Carbón y Living la Vida Madre de Mil Ojos producen.